Ok, vamos para la versión Stamina, tanto versión Home como versión Gym Los dos primeros ejercicios son exactamente iguales En el tercero voy a dar la modificación para la versión Home si no tienen donde colgarse Vamos a trabajar cada 70 segundos Cada 70 segundos vamos a hacer 4 vueltas de 20 metros Dumbbell Walking Lounge Hombros hacia atrás, si no tienen espacio, bueno lo hacen en el lugar, si no es dar un paso cortito y mover, flexionar la rodilla de atrás, ¿ok? Completo los 20 pasos Unbroken, es decir sin pausa, dentro de los 70 segundos, ¿ok? Que eso es como 1 minuto 10 En el siguiente minuto vamos a hacer de 1 a 3 World World, ¿ok? Vamos a, ponemos en el suelo, si desde el suelo subimos y caminando también con la puntita de los pies, así, bajo, la clave también es caminar por la punta de los pies haciendo baby step, no dejando que las manos se abran mucho, caso tal puedo caminar hasta la mitad Y si ustedes ven que sienten que está medio complicada las cosas, hacemos inchward, ¿sí? Versión 2 y caminamos hasta adelante Y regresamos y también hacemos 3 inchward y el último ejercicio Hacemos hanging, leg lift, tomamos la mancuerna, 1, 2, bueno acá estoy bajito, voy con esto, ¿ok? Si no puedo ahí, no tengo donde colgarme, puedo agarrar alguna mochila, lo que tengan Y trabajamos con las piernas semi flexionadas Tratando de que no sea una mancuerna y que se le vaya la cara Algo que ustedes puedan apretar, ¿ok? Y hacemos 15 repeticiones en ese movimiento, ¿ok? Vamos rotando en cada estación, cada 70 segundos vamos rotando Si están en casa también, si no tienen un jefe de tiempo Simplemente completan las 4 vueltas y pueden descansar 30, 60 segundos al final de cada set ¡Listo!